Pues yo soy Vicencio y hoy os traigo un video chicos Hoy os traigo un video distinto, un video que nunca suelo hacer Y nunca he hecho, pero antes de nada Deciros que es un video que siempre me ha parecido buena idea Subirlo, siempre que ha salido este tipo de cosas Algo en el titulo habré puesto como mi primera Reacción y análisis a un trailer o algo así Y os voy a explicar un poco todo, vale, porque yo nunca suelo Hacer estas cosas básicamente porque es lo típico Que también hay más gente que lo sube y tal, pero es que luego Lo que yo digo es una cosa que me gustaría hacer, es mi canal Y creo que también os molaría ver, aunque Más gente lo suba, mi reacción, lo que Yo veo y opino del mapa Y analizándolo un poquillo por encima, vale Entonces, simplemente si os mola Este tipo de videos, simplemente dejar un buen me gusta Demostradmelo, se me acaba de caer el puto cable De los cascos, si os gusta Este tipo de videos, demostradmelo de verdad Dejar un buen me gusta y ya está, valentos a continuación Son las 7 de la tarde que yo voy a llegar a casa Y se ha publicado el Tercer DLC de zombies, vale, el tercer DLC El trailer mejor dicho, así que Vamos a verlo, voy a, vamos a ver que tal Y no sé si yo tengo bastante curiosidad Porque aunque no lo sepáis, los zombies Son algo que me dicen un montón, sobre todo al principio Me gusta un montón jugar con colegas y tal Y es algo a lo que vicio mucho y nunca en el canal Os traigo nada relacionado con esto, así que Dicho esto, ya estamos en YouTube y vamos a darle A la de una, a la de dos y a la de tres Al trailer, me cago en la puta, una, dos y tres Ahora sí, ha habido un lapsus ahí Pero nada, aquí nos meten aquí lo típico De mayor de 17 años, pim pam Pero bueno, se parece una ciudad Bastante antigua, en la segunda guerra mundial Tiene toda la pinta, laboratorio Está en inglés el trailer, vale, ha salido en español Aquí están los personajes originales Madre mía, los zombies que ya empiezan a salir ahí Eso tiene pinta de ser una torreta de estas fijas, eh Sí, tiene toda la pinta, vamos De ser una torreta de esas fijas Eso tiene pinta de ser Austria, tío Alemania, por el centro de Europa Algo así Eso es un titán de los de Origins Lo lazo, qué coño hace ahí, tío Madre mía, qué es ese bicho Qué error, por favor Qué cosa más fea Eso tiene pinta de... What the fuck Ese puto dragón, qué coño Madre de Dios Dragones y todo, pero qué coño es Y los drones esos volando por ahí Madre mía, el mejor escudo, ya está Eso es una vez que entra al Blenderguard Y el escudo, ¿sabes? Qué cojones, tío Vale, las ballestas Me imagino que será el típico paso de Easter Tiene toda la pinta Eh, ahí he visto algo Ahí he visto una cosa muy parecida a Regan Y nadie hace 40, algo así Madre mía, el dragón ese ¿Pero qué coño es este mapa, tío? Dios mío Se la marcan Se la marcan Se la sacan Se la sacan Se la sacan Se la sacan No se ha anunciado la fecha No se ha anunciado la fecha O-M-G No sé, tío Solo me queda aplaudir a Treyarch Eh, voy a descargarme el trailer, ¿vale? Automáticamente Vamos a pasar con el análisis Porque hay muchas cosas que sacar Por las que he visto Y... no sé Lo primero es que los trailers Se la marcan un montón O sea, te meten un jefe de la hostia Y... vamos a ir allá Porque no quiero volverme como loco Tampoco Porque no es plan, tío De exagerar nada Pero realmente me ha gustado mucho el trailer Así que... Vamos con el análisis Vale, pues vamos allá, chicos Con la... Eh... Análisis un poquillo del trailer Lo que más nos puede sorprender y tal He estado viéndolo otra vez Analizándolo más o menos Para poner una especie de capturas Se capturaron las epágenes y tal Y así que nada Aquí en principio empieza Como he dicho antes en el trailer Se parece una ciudad algo así Como del centro de Europa De Austria, algo así Los personajes originales Como ya sabemos Y aquí empiezan a ser los zombies Nada más allá de lo normal Y aquí es donde vamos a hacer La primera imagen, ¿vale? Aquí en la primera imagen Esto tiene pinta Como ya he explicado No me quiero enrollar mucho más en esto Pero es algo como la típica arma, ¿vale? De... Que simplemente Pagas por usarla, ¿vale? Que está en la pared Para prevenir la soledad y tal Como digo, esto Tiene pinta Yo diría que el mapa va a estar en Austria O algo así, tío A ver Ciudad de la sangre Como dice aquí en inglés Ahí entran los tíos aquí en la casa Pim, pam, pum Bocadilla, tú Y ojo porque aquí tenemos el primer esqueleto Esto va a tener pinta de ser zombies Como las áreas normales, ¿vale? Yo creo Tampoco creo que tenga mucho más misterio Aquí se toma un chicle No creo hacer ninguna teoría rara Y ojo porque esto es lo que más flipante Me ha parecido todo O sea Este puto dragón Cuando lo he visto en el trailer He flipado O sea Es brutal Es muchísimo más grande Que el de... Que el de... Del isendragen O sea, muchísimo más grande, tío Muy flipante Vaya pedazo de bestia, tío Y ojo aquí Porque ahora va a salir Si no recuerdo mal Eh... Un dron de estos Efectivamente Esto tiene pinta de ser como De Sadduce o Fibo Las avejillas esas que iban por ahí O lo que fuese Pues eléctricos, ¿vale? Tiene toda la pinta No sé si era así o qué Aquí un escudo que lanza ácido Como ya he dicho antes Tiene pinta de eso Y ojo Madre mía El puto de este Esto tiene pinta de arma especial, ¿vale? Tiene pinta de arma especial Confirmadísimo además Aquí seguimos Las ballestas duales Y aquí llega lo más importante, ¿vale? Mira un poquillo por Twitter He estado mirando Y atención Porque en este parón Viene lo más importante He leído por ahí Que van a ser Las Reagan Mark 3, ¿vale? Las Reagan Mark 3 Duales, ¿vale? Si acuerdas que blancos 2 Me tienen la Reagan Mark 2 Pues aquí parece que van a ser Las Reagan Mark 3 No sé si era verdad o qué Pero nada Simplemente aquí va a finalizar el trailer El trailer me ha parecido una pasada Y sobre todo me crea mucha curiosidad Aparte de lo de la Reagan Creo que es algo que Madre mía Tengo muchas ganas de probar Los dragones Los dragones esos No sé qué van a ser No sé qué va a aparecer Pero De verdad, o sea Parece que esto está exagerando Pero los zombies me molan muchísimo Nunca me he animado realmente A hacer este tipo de cosas Y si de verdad lo podéis Lo seguiré haciendo Porque como os digo Los zombies vicio muchísimo Cuando salen Me molan un montón Y lo que más curiosidad me crea En el mapa son los dragones, ¿vale? Los dragones es algo Que quiero saber sí o sí En cuanto salga Sale el 12 de julio, ¿vale? Y le he leído por Twitter Obviamente le quedé descargado Le he recortado Estaba leyendo un poco el Twitter Y toda la historia Así que eso chicos Simplemente espero Que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Para más vídeos así Y nada más chicos Nos vemos mañana Con otro vídeo más Adiós